Bienvenidos a la Junta General de Mutualistas de ASPEllo del ejercicio 2018. En esta edición hemos preparado un showroom con las últimas tecnologías en prevención y asistencia sanitaria. La última novedad es la realidad virtual aplicada a los espacios confinados. Vamos a ver en qué situaciones se utiliza. ¿En qué espacios es útil la realidad virtual? Pues en estos casos los utilizamos, por ejemplo, para reflejar una caída en altura o para bajar una cloaca, que es un espacio confinado. ¿Qué es lo que hay que aprender? ¿Qué lección hay que llevarse después de usar estas gafas de realidad virtual? Pues sobre todo sensibilización, saber que realmente puede ser peligroso el no hacerlo correctamente. Es una jaula para enseñar qué es un nexo esqueleto. Pues sirve para ayudar en posturas que son mantenidas a cierta altura. Pues llevo el Virtual Ergonomics, que está compuesto por estos sensores, que llevo por diferentes partes del cuerpo. Entonces se trata de ver la imagen de lo que estoy haciendo, lo que está haciendo la persona que lleva los sensores y el avatar. Y luego salen unas gráficas en las que te indica si la flexión es demasiado grande, si no, la postura correcta, cuál es. Es decir, que te ayuda a corregir posturas. Exactamente. Pasamos a las últimas novedades en asistencia sanitaria. Aquí tenemos una plataforma, explícanos para qué sirve. Pues mira, habitualmente en las salas de fisioterapia se trabaja todo lo que es extremidad inferior, tobillo y pie y rodilla con este plato. Pero hemos innovado y disponemos de esta plataforma proprioceptiva con control a través de APP. Y nos permite que el paciente pueda trabajar gamificadamente, es decir, con juegos, para poder rehabilitarse de manera más divertida, más amena, empoderar al paciente en el proceso rehabilitador. Después de las pruebas en el showroom empieza la Junta General de Mutualistas de este ejercicio 2018. Buenos días. Y esto nos lleva a unos ingresos consolidados el pasado ejercicio de 2.294 millones con un incremento del 3%. La mutua también está realizando un esfuerzo inversor importante para dar asistencia en las mejores condiciones a los trabajadores. Y por tanto, este año 2018 invirtió casi 6 millones de euros en reformar 13 centros asistenciales y trasladó sus locales a 3 centros nuevos. Y en los dos hospitales hemos hecho también fuertes inversiones de 3 millones de euros. Agradeciendo de verdad una vez más la confianza que tienen ustedes depositadas en nuestra mutua. Bueno, pues hasta aquí la Junta General de Mutualistas de Asepeyo de este 2018 que cierra con un buen dato tanto de trabajadores protegidos como de resultados obtenidos. Nos vemos el año que viene.